Nació en 1923, hija del poeta llanero Eduardo Carranza, quien comenzó a ser conocido por la publicación de su primer libro, Canciones para iniciar una fiesta. Fue periodista catedrático y diplomático. Su poesía fue de tendencia clasicista. Fue agregado cultural de la Embajada Colombiana en Madrid, por esto María Mercedes vivió de su infancia. A los 13 años regresó a Santa Fe para terminar la secundaria. En 1965 hace un viaje de estudios por Europa. Durante esta época se aficiona a la novela policiaca y de suspenso. Lee a Agatha Christie y a Conan Doyle y descubre a George Simenon, escritor belga conocido como un viejo erotómano, trasnochador y corrompido, quien se convierte en su gran pasión literaria. En 1966 estudia filosofía y letras en la Universidad de Los Santos. En 1970 se casa con Fernando Garavito, quien fue redactor, editor y director de distintos medios de comunicación. Publica su primer libro, Fainas y otros poemas, con el editorial Ponce de Leo. En 1978 es nombrada jefe de redacción de Nueva Frontera, bajo la dirección de Carlos Lleras Restrejo. Trabaja junto a Liz Carlos Galán y Patricia Lara. En 1982 funda la editorial La Rosa y en 1983 Oveja Negra publica su segundo libro de poemas, Tengo Miedo. En 1985 muere su padre, Eduardo Carranza, y ella publica una antología y análisis crítico de la poesía de su padre titulada Carranza por Carranza. En 1986, bajo la presidencia de Belisario Betancur, funda la Casa de Poesía Silva, una de las primeras instituciones culturales de esta índole en el mundo. En 1987 publica su tercer libro de poemas, Ola Soledad, con la editorial Oveja Negra. En 1991 es elegida miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Forma parte de la lista que el M19 presenta al país, pero deja claro que no está afiliada a ninguna organización. En 1994 publica su libro de amor y desamor. Fue entregada a la paz de Colombia, promoviendo los versos en vez de las balas. En el 2001 secuestran a su hermano, Ramiro Carranza. En el 2003 pone en marcha un evento multitudinario que se denomina Descanse en paz la guerra. Unos pocos días después, como muchos de los poetas que leyó durante su vida, Mercedes Carranza decidió quitarse la vida. La escritora tomó la decisión de suicidarse tras soportar por muchos años una serie de impactos emocionales como el secuestro de su hermano Ramiro, el asesinato a dos amigas cercanas y el magnicidio de Luis Carlos Galán. En su apartamento no solo encontraron los envases vacíos de pastillas antidepresivas, sino un libro abierto de su padre, quien escribió, Todo cae, se espuma, se despide y yo misma me estoy diciendo adiós.